Estos son los 120 segundos del gato, de nuevo esta penosa derrota de América en la capital de la república en la final de la Superliga. América no jugaba mal, la primera parte no la jugaba mal, de hecho se va victorioso con un gol muy bien hecho por parte de Sierra. Pero ahí en adelante, este América es un equipo de un mar de errores, un equipo extraño. Mira, ¿cómo un jugador como Torres para convertir el segundo se puede ir corriendo para enfrentar al arquero con la cabeza abajo así? Increíble. ¿Cómo Héctor Quiñones puede cometer un error por su costado? Pero antes, antes de lo de Héctor Quiñones, ¿cómo Andrade va a ser un mal saque de banda? ¿Cómo otros jugadores van a ir sobre la roca Sánchez y al final ninguno se la quita y llega el empate? ¿Cómo Héctor Quiñones puede cometer ese error? ¿Cómo segura en el tercer gol del Santa Fe va a marcar a alguien, a un fantasma? Y no se da cuenta que atrás hay otro jugador. Un equipo muy extraño en este América. Una América que deja una mala presentación, una mala sensación. Es una América que no llena a nadie. Es una América que no demuestra ningún tipo de categoría, no demuestra jerarquía. Es un cuadro escarlata realmente pobre en lo futbolístico y no solamente en lo que pueda generar el técnico dentro de la idea táctica o estratégica, sino de parte de sus propios jugadores. A la América reitero, lo he dicho en varios videos, llegaron jugadores muy limitados para ponerse la camiseta del cuadro escarlata. Y no sé cómo pueda cambiar esto. Realmente no sé hasta dónde esto pueda llegar. Porque después va a jugar contra Nacional y puede realizar un buen partido. Sí, lo puede realizar. Pero es así. ¿De qué sirve? América acumula una cantidad de derrotas terribles. No sé, profesor Osorio, ¿qué se le pasará por su cabeza? Yo ya no sé ni qué decir en los 120 segundos del gato sobre el cuadro escarlata. Lo único que sí quiero es felicitar al Deportivo Pereira, que con un equipo sin figuras, con trabajo, sin tantas ferraneles, sin tantas milongas, sin tantas carretillas, es finalista de la Copa. Sencillo. A eso sí los quiero felicitar. Lo de la América pobre. Lo de Pereira. Hoy demostró que no hay que echar tanta ferraneles, tanta carretilla. Tanto verso. Eso es en la cancha. Y eso hizo el Deportivo Pereira. Un abrazo para todos.